de esta capacitación y posteriormente elaborar para Contugaz, ustedes pueden acercarse a inscribirse en la oficina de la gobernación. Sobre ello, dialogamos con el profesor Luis García Castilla, gobernador de nuestra provincia de Chincha. La empresa, el gobierno, ¿sabe? Da la oportunidad en Chincha para 100 que van a capacitar lo que es instalación de gas y promotores de ventas. Una vez que están capacitados, la empresa Contugaz, que posiblemente en mayo o en junio van a inaugurar la primera casa con gas en Chincha, al igual que se está haciendo el piso. Entonces, para eso, a través de este programa Vamos Perú, van a preparar y capacitar a 100 ciudadanos de Chincha. Yo le he hecho que efectivamente por todos los distritos, están viniendo de todos los distritos 5 o 6, porque este es un programa del Estado, para el pueblo. Hoy día se cerró los 100, ya vamos a ver ahora, a través de una evaluación de repente, para que se capacite. posiblemente va a ser el 15 de marzo, en el Colegio Industrial, tres veces a la semana. Los días, los días son viernes, de 6 la tarde a 10 la noche, los sábados de 8 a 12, y de 1 a 5 la tarde, y los domingos de 8 a 12, son los tres días. ¿Cuándo acaban las inscripciones? Hoy día. Hoy día acaba. ¿Hasta el momento qué cantidad participa al día ahí? Son 110, necesitan 100 nada más, pero yo he hecho una... ¿Ya se han cubrido las inscripciones? Ya, ya se han cubrido las inscripciones. ¿Se conoce si los jóvenes, otra vez, luego de tener esta persona, tenían ya fijo un puesto de trabajo? Mire, la empresa con tu gas se va a encargar, me imagino, a través de una evaluación, a lo mejor, me imagino. Va a haber una prueba como toda empresa, me imagino que sí, pero esos 100 ya están preparados. O sea que va a depender de cada uno de ellos, que pongan ese medio de educación y amigas. Bien, amigo televidente, quiero dar a conocer que Chincha está de fiesta, puesto que se celebran las festividades del verano negro. Cabe versatar que el día de hoy es la serenata, y el día domingo 4 de marzo, se estará llevando a cabo la gran cajoneada